Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo para darle caña con la pelea ¿Qué te pasa? ¿Te dan miedo los rayos? No me hace muy feliz lo que viene Si libera a Loki o lo mata, perdemos el tercer acto Stark, necesitamos un plan de ataque Yo tengo un plan, atacar Necesitas el cubo para llevarme a casa, pero no en bien lejos y no sé dónde esté Escuchame bien hermano ¿Te escucho? Turista Energía al 400% de capacidad ¿Qué buena onda? ¿Qué? Baja ese martillo Eh, no lo creo Mala idea, adora su martillo ¿Quieres que baje este martillo? ¿Terminaste? Espero que te haya gustado mucho el efecto de Barra de Vida Si es así, no dudes en dejarme un comentario Y si quieres ver más peleas con Barra de Vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente video, adiós